hola chicos y muy buenas hoy quería hacer un vídeo que en realidad hace un tiempo mencioné que yo utilizo realmente el pisapapeles así lo llaman el objetivo 18 55 milímetros que es el que suele venirnos con una cámara reflex de gama no muy alta no suele venir este objetivo lo primero que hace la gente normalmente los que saben lo que compran y lo que van a hacer es ponerlo a la venta en segunda mano punto es o cualquier página web de estos de vender cosas de segunda mano qué pasa pues que la gente sí a ver es verdad que no es lo mismo en este objetivo que uno que vale 1500 euros pero realmente es tan inútil en este caso lo vamos a montar en la 80 de que es una cámara que realmente sí que viene con con este objetivo y vamos a hacer unas cuantas pruebas me gustaría probarlo yo y mostrarte lo que hola y mostrarte lo que yo puedo hacer con este objetivo y luego hablaremos de realmente para quién es y para quién no es para empezar es importante mencionar que es la última versión no lo pone aquí pero es la última versión que tiene un motor sdm con este motor lo que podemos conseguir con este objetivo es un enfoque continuo durante la grabación de vídeo por ejemplo si usamos una cámara como ésta que nos permite grabar vídeo y también en fotos es un enfoque mucho más rápido y mucho más silencioso aparte de esto tenemos el estabilizador así que vamos a probarlo primero en fotos que podemos hacer en fotos con este objetivo estamos en un sitio bastante épico a hacer unas cuantas fotos de paisaje para mostrar las diferentes formas de utilizarlo y después también haremos unas cuantas pruebas en vídeo hay un poquito de viento lo siento ya sé que se escucho un poquito le he puesto el el gato muerto del micrófono pero aún así se puede escuchar un poquito me vais a perdonar bueno primero lo primero para lo que este objetivo es bastante práctico y realmente utilizable es la fotografía de paisaje porque por un lado tenemos 18 milímetros que es muy gran angular y podemos verlo todo ahora por otro lado tenemos un estabilizador no os olvidéis es un estabilizador que nos permite por ejemplo si tenemos menos luz de lo que necesitamos aún así podemos cerrar más el diafragma y estar seguros de que la foto no va a salir movida a un trentavo del segundo puedo hacer una foto de paisaje que me va a salir bien vamos a verlo oye y si y si lo hacemos aún más lento y si bajo a la mitad de esta velocidad por ejemplo a un quinceavo del segundo también nos saldrá bien vamos a verlo la voy a revisar y efectivamente está perfectamente necesidad esto ahora mismo estamos grabando con un sigma 35 milímetros de 1.4 que es un objetivo que vale 10 veces más que este y sin embargo no podemos hacer esto con este objetivo porque no podemos cerrar tanto el diafragma y sin ningún trípode hacer una foto con un quinceavo del segundo es prácticamente imposible que no salga bien que más ahora con el zoom algo que la gente no entiende voy a intentar no matarme voy a intentar no matarme algo que la gente no entiende es que no es obligatorio que tengas un objetivo muy luminoso para tener el fondo desenfocado y tener un bonito bokeh porque lo puedes conseguir también con el 55 milímetros de este objetivo a ver lo voy a poner en 5.6 de diafragma hizo 100 y voy a buscar una velocidad lógica para este caso digamos 250 de velocidad y voy a hacer una foto de esto que es algo tan simple y vamos a ver si realmente podemos conseguir un buen bokeh ahora lo importante para el bokeh como en el vídeo del bokeh en el que estaba explicando cómo funciona es estar cerca al sujeto y tener el fondo lo más lejos posible bien vamos a hacernos cuantos experimentos pues si tenemos tenemos una fotografía perfectamente nítida porque estoy disparando a 5.6 no esto 1 4 entonces tenemos una muy buena interés en el sujeto que hemos enfocado sin embargo seguimos teniendo un buen bokeh y esto es con el pisa papeles que nadie respete este objetivo por favor respetate el pisa papeles que se pueden hacer muchas cosas ahora voy a hacer la misma foto pero me voy a acercar más porque puedo con este objetivo me puedo acercar mucho más al sujeto que con un objetivo más luminoso los objetivos más luminosos no te permiten tan poca distancia de enfoque yo creo que lo que estás viendo en la pantalla son fotos las fotos que estoy haciendo pero un pelín procesadas y creo que ves claramente los efectos o sea yo no puedo cambiar el bokeh de esta foto es lo que es y lo hemos conseguido con este objetivo oye y qué pasaría si estoy a 18 milímetros y un poco muy de cerca algo así también conseguimos un buen bokeh como estando en 5.6 en 18 milímetros un diafragma tan cerrado y y una distancia focal tan abierta como es que conseguimos un bokeh detrás pues lo conseguimos porque estamos muy cerca del sujeto y lo podemos hacer con este objetivo ahora vamos a hacer alguna prueba de vídeo todo lo que hay que hacer es pasar la cámara a modo de vídeo encuadrar voy a empezar con 18 milímetros y voy a grabar un trocito de vídeo en movimiento ok voy a hacer esto y al revés ahora vamos a seguir pero ahora a 55 milímetros para que veas como realmente el estabilizador si hace efecto ves lo que hemos hecho en nada tiempo o sea sin ningún tipo de estabilización adicional o lo que sea a ver es verdad también depende de tus habilidades y de tu experiencia a la hora de sujetar la cámara para que no se mueva mucho creo que el objetivo está muy bien y el problema está en el que la gente no se ha tomado el tiempo necesario como para aprender fotografía o vídeo lo suficiente como para saber sacarle el partido entonces la gente lo que hace es no no yo me voy al 50 milímetros 1.8 que vale unos 100 euros perfecto buenísimo el objetivo sin duda pero se van no porque buscan el efecto de 50 milímetros 1.8 sino porque no no creen que se puede conseguir algo bueno con este y lo venden ahora piensa de lo porque vamos a hacer alguna prueba adicional de algo que no se te ocurriría probar y es la suavidad de su enfoque durante la grabación del vídeo voy a volver a estas hierbas por ahí para que veas como puedo yo tocando la pantalla ya sé ya sé que estás esperando el vídeo de la 80 de muy pronto lo voy a hacer pero lo que puedo hacer es con el dedo tocar la pantalla y decirle cómo a cambiar el enfoque o sea prácticamente hacer un barrido de enfoque en directo y que salga bien esto es imposible o mucho más difícil con un objetivo que no tenga el sistema stm de enfoque hablando de canon ahora lo primero que vamos a hacer es grabar vídeo con el enfoque dejarlo en automático con el estabilizador activado para que veas la transición de un sujeto que va enfocando a otro esto es 55 milímetros para que se note más el efecto lo pongo a grabar i vale en este caso la cámara elige donde enfocar de forma automática lo interesante es que nosotros también podemos elegirlo y el objetivo lo va a hacer con la misma suavidad fíjate lo es es muy suave y podemos mantener el dedo sobre la pantalla vale fíjate pongo el dedo y a medida que voy moviendo la cámara voy moviendo el dedo y enfoco aquí cerca y enfoco lejos y enfoco a las montañas que hay detrás es cuestión de tocarlo pues esta suavidad no la puedes conseguir con un objetivo como por ejemplo el 35 milímetros 1.4 de sigma art que es el objetivo que uso y sin duda es un objetivo buenísimo pero a lo que voy es que chicos todo es cuestión de saber lo que estamos haciendo y cómo conseguirlo la gente se pregunta oye cómo es que julián marino puede utilizar este objetivo es un fotógrafo es un videógrafo hace esto hace lo otro cobra por sus trabajos lógicamente y aún así se presenta y hace un trabajo por el que cobra yo que sé 10 20 30 veces más de lo que vale este objetivo y le da igual pues porque al fin y al cabo los clientes si trabajas con clientes te van a buscar por el resultado final de tu trabajo y no por el equipo que utilizas con lo que otra vez digo no quiero decir que no tiene ningún sentido comprar un 70 200 son 50 milímetros fijo un 35 fijo pero piensa te lo de verdad que esto sirve solo de pieza papeles de verdad que no puedes sacar nada de calidad de este objetivo no creo creo que es cuestión de experimentar jugar un poquito más divertirte pasarte lo bien aprender a utilizarlo y aprovecharlo porque tú cuenta que si yo pongo este objetivo con esta cámara en el gimbal que estamos utilizando el crane 3 decido pues es un equipo más que más que suficiente para un trabajo profesional creo yo que pensáis vosotros porque no me lo ponéis en los comentarios saber qué pasa estáis de acuerdo conmigo no estás de acuerdo conmigo habéis vendido vuestro pizza papeles o lo seguís utilizando me parece curioso cuánta gente ha caído en esta trampa de de quitárselo de encima y cuántos de vosotros han decidido aprovecharlo a lo máximo yo soy julia marinov nos vemos el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao